El César de la Liga Oscura WatchGuard Batalla de Poder El gran combate de la Liga Oscura va a comenzar. Ahora todos hagan sus apuestas. Sí, eso es. Disculpe. Con permiso, con permiso. Con permiso. ¿Esto es la Liga Oscura? Es tan intensa y salvaje. ¡Fuera! 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 Aquí es donde está el guardián de la llave de la mente. Estoy sorprendido. Un impresionante poder de taladro. El nacimiento de una estrella. ¡El Hombre Máscara! Por fin, hoy es el día en que lograremos dominar toda la Liga de la Oscuridad. ¡Wow! ¡Finalmente llegó! ¡Ahí está! Un poder que se acerca a la perfección. Por siempre, el César de la Liga Oscura. ¡Aaron! 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 Así que tú eres mi contrincante Terminaré el combate en tan solo 30 segundos ¿Qué dices? ¿30 segundos? No voy a partir El ganador de esta pelea ¡Voy a ser yo! ¡Toma esto! ¿Crees que puedes vencerme con ese ataque? ¡Te voy a hacer pedazos! ¿Con qué así vas a pelear? ¡Contraataque de poder! ¡De taladro! ¡No puedes esquivarlo! ¡Llegó el momento de acabar contigo! ¡Ese hombre tan insolente! ¡Colisión de fuego! ¡Activar! ¡Mi super taladro! ¡Otra vez roto! ¿Por qué me pasa esto? ¡Es increíble! ¡Dominó a su oponente en tan solo un instante! ¡Por fin ha llegado tu final! ¡Ahora te haré mil pedazos! ¡Turbomisil fuego! ¡No o también gan팎os! Eso es terrible ¿En verdad lo hará? Esa es la regla de la Liga Oscura El combate termina hasta que uno está completamente destruido ¿Qué? ¡Ahora te mostraré mi máximo poder! ¡No! ¡Destrózalo! ¡Colisión de poder, ataca! ¡Ah! ¡Y el ganador de este combate es... ¡Aaron! ¡Creí que esta vez seguro iba a ganar! ¡Aaron es realmente fuerte! ¡Eres muy inútil! ¡Fallamos de nuevo! ¡No se saldrán con la suya! ¡No me dejes! ¡Oiga, señor! ¡Niños! ¿Qué quieren ustedes conmigo? ¡Ah! ¡Ah! Señor, disculpe, la llave de la mente... ¿Usted es el guardián de la llave de la mente? ¿La llave de la mente? ¿Y ustedes cómo saben de la llave de la mente? ¡Ah! Bueno, eso es porque la llave de la mente la hicieron para Blue Will. ¿Blue Will? ¿Ese Watch Car que se ve todo debilucho es Blue Will? ¡Niños, no tengo tiempo para bromas! ¡Lárguense! No, pero no estoy mintiendo. Necesito la llave de la mente. Por favor, tenga un combate conmigo. ¿Qué combate, niño? ¡No seas tonto y vete! ¿Por qué no puede tener el combate? ¿No cree que pueda ganar? ¡Niño impertinente! ¡Dejen de molestarme y lárguense de aquí! ¡Basta! ¡Detente! ¡Ah! ¿No intimides a mis niños? ¡Ahora detente justo ahí! ¿Qué? ¿Quién se atreve a detenerme? Yo, yo te detendré. ¡Aaaah! ¡Cien mil años! ¡Saluda mi puño! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Cuánto tiempo! ¿Sorprendidos? Para ser honestos, hemos sido amigos mucho tiempo. ¡Es imposible! Mac, ¿en serio ese hombre es tu amigo? Parece un poco rudo, pero es un buen hombre. Cuando yo era un luchador de artes marciales, él era el único que me vencía. ¡Guau! ¿Practicabas artes marciales? ¡Grandioso! Le pude ganar una vez, pero fue el combate más difícil que tuve en toda mi vida. ¡Mira quién habla! Él ganó ese día y desapareció, así que lo extrañaba. Y nos encontramos hasta ahora. ¡Guau! ¡Los legendarios rivales se han reunido! ¡Ay, esto es conmovedor! Aaron, vine hasta aquí para pedirte un gran favor. ¿Podrás sacar la fuerza de Blue Will con tu poder? ¿Qué? Se ve tan insignificante y débil. ¿Es realmente el Blue Will? Olvídate del combate. Ni siquiera va a poder pasar mi prueba. ¿Qué ha dicho? ¡Nosotros podemos lograrlo! No existe nadie que haya pasado mi prueba. Y no creo que exista. ¿Ni una persona ha podido? ¿Ves la roca de ahí? Haz que Blue Will vaya corriendo y rompa esa roca con su fuerza. ¿Qué? ¿Quiere que rompamos la roca sin usar ningún arma? Si son realmente fuertes, estoy seguro que no será nada. ¿Por qué? ¿No pueden hacerlo? Claro que sí puedo. Esa roca no es nada. ¡Vamos, Blue Will! ¡Ahora muéstrale tu fuerza! ¡Ah! La roca no tiene ni un rasguño. ¡Ay! Aún no. ¡Intentemos de nuevo! Blue Will, ¿estás bien? ¿Qué puedes hacer con un poder como ese? Mira de cerca. Un poder increíble. ¡Algo como esto! ¡No! ¡No! ¡Rompí la roca con un solo ataque! Es un poder extraordinario que nunca había visto. Blue Will no sería capaz de romper ni una pequeña piedra. Si vas a jugar así, mejor ríndete desde ahora. Esto es muy severo, aunque solo sea una prueba. ¿Te parece severo? En la época en la que éramos luchadores, esto no era nada. ¡Entrenábamos hasta llorar! Así es. Siempre teníamos que enfrentarnos a un intenso entrenamiento. ¡Guau! Díganme, entonces entre ustedes, ¿quién es el más fuerte? ¡Muero por saberlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde luego ese soy yo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Crees que eres más fuerte que yo? Claro. Es evidente. ¿Acabas de darte cuenta? Esas son solo palabras. Deben darnos una prueba. ¡Ja! ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué caso! ¡Nunca había olido algo tan feo en mi vida! ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa y comienza! ¿Qué? ¿Quiere que Blue Will pase por este fuego? ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Por qué? ¿No puedes hacerlo? Entonces ríndete y regresa a casa. Muy bien. Entonces voy a intentarlo.